Estoy nominada a los Latin Grammys en la categoría de mejor álbum. Me siento triste, defraudada, ¿no? No puedo creer de verdad algo. Te estoy hablando de mi experiencia, no voy a hablar de Ángela, estoy hablando de mí. Yo creo que hay una cosa aquí muy importante. Si haces las cosas por molestar, pues te va a salir mal. Parece que ahora sí las cosas con la dinastía Aguilar están más fuertes y polémicas que nunca. Ángela Aguilar está que no aguanta los celos. Después de que su prima Majo Aguilar fuese nominada a un Grammy latino, mientras que Ángela se quedó con las ganas por andar súper preocupada con sus estándalos. Ángela Aguilar se olvidó de hacer más música y ahora está viendo las consecuencias, pues su prima Majo Aguilar sí fue tomada en cuenta para estos premios. Estoy nominada a los Latin Grammys en la categoría de mejor álbum de música ranchera. A través de medios de comunicación y redes sociales se dio a conocer la lista completa de los nominados a los Latin Grammys. Y aunque muchas personas aseguran que al menos uno de los Aguilar estaría presente, ni Pepe, ni Leonardo, ni Ángela están nominados. Esto es un sueño que yo he tenido desde chiquitita, cantar, conectar con la gente. Últimamente hemos visto como Ángela Aguilar es más conocida por sus polémicas que ni por su música. Sobre todo después de que la nieta de Flor Silvestre se declarara 25% argentina y 100% orgullosa. Muchísimas de sus presentaciones se vinieron abajo después de estas palabras, pues como hemos visto a lo largo de los años, la dinastía Aguilar se ha aprovechado del término mexicano-mexicana. Lo cierto es que por andar presumiendo su vida perfecta y sin errores, Ángela Aguilar descuidó su carrera musical dejándole el camino libre a Majo Aguilar, pues ella está nominada a estos increíbles premios. Estoy profundamente agradecida que hayan tomado en consideración mi disco. Lo cierto es que en los últimos años el regional mexicano ha tenido un lugar muy importante. Se informó que Mafo Aguilar estará compitiendo en la categoría de Mejor Álbum de Música Mariachi o Ranchera. Esto gracias a su disco titulado Se Canta con el Corazón. Mi lema es pura amor y que si no se canta con el corazón no sirve. Ella estará en la terna junto con Ana Bárbara, Cristiano Dahl y Adrián Favela. Recordemos que en 2022 por primera vez Majo también estuvo nominada a los Latin Grammys por su primer álbum. En esa ocasión estuvo frente a frente con Ángela Aguilar, quien estaba compitiendo con su disco Mexicana Enamorada. Pero al final el ganador de ese año fue Cristiano Dahl. Obviamente cuando se dio a conocer la lista de los nominados a los Latin Grammys, Ángela Aguilar no lo podía creer, pues este año no solamente no la tomaron en cuenta, sino que a la única que se nominaron fue a su prima. Además de esto, ella ha estado demasiado entretenida con sus escándalos y su gira por Estados Unidos, dejando de lado el escribir y grabar nuevas canciones. Rápidamente en redes sociales las personas le aplaudieron a Majo Aguilar, diciendo que era la única que podía salvar a la familia. Además, muchas personas se fueron en contra de Ángela Aguilar, asegurando que ella ya es más conocida por sus escándalos y la polémica que por su música. Pues poco a poco, ella no solamente ha perdido seguidores en redes sociales, sino también la asistencia en sus conciertos es prácticamente nula. Incluso se ha mencionado que han tenido que cancelar o posponer algunas fechas, porque los tickets y entradas de plano no se venden. La primera nominación a los Latin Grammys por parte de Majo Aguilar, vaya que esto generó mucha polémica, las personas están más que contentas por Majo, le aplauden esta nominación, este gran logro. El simple hecho de que ella esté nominada es digno de aplaudirse, ya si gana será un logro enorme, gigantesco, pero el simple hecho de que la Academia de los Latin Grammys te tome en cuenta, ya es increíble, es totalmente fabuloso. Y es que a través de redes sociales y medios de comunicación, se dio a conocer que Majo Aguilar no solamente está participando con los Latin Grammys, sino que está nominada en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera. Entonces, es algo impresionante, pues ella apenas está muy jovencita, prácticamente acaba de entrar al mundo del espectáculo. Pues recordemos que durante mucho tiempo se dijo que ella buscó al padre de Ángela Aguilar, el conocido Pepe Aguilar, para que la apoyara, impulsara su carrera artística, pero él rápidamente vio una competencia directa y muy fuerte para Ángela Aguilar, su pequeña bebita talentosa, entonces él dijo, no, mi reina de aquí, aquí no vas a tener apoyo, y la mandó por un tubo, la dio por su lado. Pero Majo Aguilar no se rindió, y esto es lo que ahora estamos viendo. Este álbum, el titulado Se Canta con el Corazón Deluxe, es la segunda producción discográfica que Majo lanza al mercado, y fue producido por Chucho y su hijo Fabián Rincón. El primer álbum también estuvo nominado, al igual que el álbum de Ángela Aguilar, pero como ya lo mencionamos, en esa ocasión ganó Christian Nodal, quien hasta este momento pues se distrajo también bastante por asuntos personales, dándole la bienvenida a su bebita, y no está tan, tan, tan presente en los Latin Grammys como en otras ocasiones. Lo cierto es que este álbum incluye 13 canciones muy padres, muy bonitas, y es importante mencionar, justo como leemos aquí, algunas de ellas escritas por reconocidos compositores originarios de Sudamérica, que la propia Majo eligió. Esto es muy importante porque no es la disquera quien le está diciendo, vas a poner estas canciones sí o sí, sino que ella siente las canciones, las escucha, y dice, ¿sabes qué? Esta sí, esta no, y es cuando decide incluirlas en este disco. Además, está compuesto por dos temas inéditos escritos por la sobrina de Pepe Aguilar, o sea, la propia Majo, en los que podemos apreciar su talento como compositora. Estos son Quiero un amor y Tómbola. Lo cierto es que Majo está súper orgullosa, súper feliz de que dice, no lo puedo creer, porque prácticamente, como ya lo mencionamos, acaba de entrar al mundo de la música por su propia cuenta, y pues, por esa sencillez que Ángela Aguilar no ha demostrado en los últimos años, es que el público la ha estado apoyando demasiado. Muchas personas han mencionado que ella tiene más aceptación que la propia Ángela Aguilar, pues están viendo cómo Ángela está ya en una nube completamente, en un pedestal de la cual ya no se va a bajar nunca, pero de igual manera las personas han dicho, es que Majo, con esa actitud, con esa sencillez, con ese corazón tan impecable que tiene, nos está cayendo mejor que Ángela, que ya muchos clasifican como un higadito. Y es que recientemente Ángela también vivió una polémica cuando Sheila Durkall reaccionó a la versión de Ángela Aguilar de la conocida, famosísima canción La Gata Bajo la Lluvia, y es que a través de medios de comunicación pudimos ver esta interpretación y hubo muchos, muchos señalamientos, y es que la hija de Rocío Durkall no se quedó callada y no reaccionó nada bien. Y es que a través de una entrevista que le hicieron a la hija de Rocío Durkall en el Aeropuerto Internacional de México, le dicen, oye, ¿qué opinas de esta canción? Y ella se queda como, yo hubiera hecho un mejor trabajo. Simplemente cuando le preguntan acerca del título, invítame a un café, como que dijeron, híjole, pues le voy a echar un poquito más de creatividad. Con sus propias palabras ella mencionó, creo que le cambiaron el nombre, ¿no? Y no sé yo hasta qué punto se puede, no sé cómo se llama. Ya cuando le dicen el título, ella comenta, pues mira qué creatividad. Lo escuché porque lo publicó él, yo sigo a Steve Aoki, o sea, el DJ que trabajó con Ángela, y ella mencionó, hubiera quedado mejor si lo hubiera hecho yo, hubiera estado padrísimo. Ahora voy a hablar con David Guerra para ver qué onda. Ahora sí que no solamente Ángela tiene rivalidad con su prima, sino prácticamente con ya todo el mundo. Y es que La Gata Bajo en la Lluvia es una canción que todos y cada uno de nosotros hemos cantado a todo pulmón en el karaoke. Y definitivamente yo creo que, pues, estas versiones que nosotros hacemos son más aceptadas que las canciones que ahorita está haciendo Ángela Aguilar. Más que nada por las entrevistas que ella ha dado, las palabras que ha dicho, las acciones que ha tenido, que por supuesto su equipo de marketing, su equipo de imagen, ventas y demás le deberían de decir, mi hijita, mejor dedícate a cantar, dedícate a mejorar tu imagen, a no decir tantas cosas en las entrevistas, porque de plano, por más que nosotros trabajemos bien, pues tú lo estás echando para abajo con una sola entrevista. Lo cierto es que Pepe Aguilar, por supuesto, ha estado apoyando muchísimo a su hija y por lo mismo también Pepe ha perdido muchos, muchos seguidores, pues le dicen que en vez de hacerle bien a Ángela Aguilar, protegiéndole y cuidándola, le está haciendo todo lo contrario. Pero ustedes, ¿qué opinan? Platíquenme aquí abajo en los comentarios con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.